Si me voy a preocupar o le voy a sacar el jugo a esto que acabo de ver, de descubrir. Primero, el flujo está adelantado a 90 grados con respecto a la tensión. Ah, ¿y cómo se dio cuenta de eso? Porque gira con esta velocidad y en este sentido, y si yo me pongo acá y lo miro a este pasor, primero pasa él y atrás viene la tensión. Ah, que vivo, y si yo me pongo acá, y si te pones acá, ya pasó el flujo y vos estás viendo la tensión. De cualquier forma, siempre el flujo adelanta 90 grados con respecto a la tensión, a la fe. Bien, y hay un detalle más, ustedes pueden preguntar, ¿siempre es así? ¿Qué pasa si invierto el sentido de giro? Ah, si invertimos el sentido de giro, la conclusión va a ser la misma. El flujo va a seguir adelantando con respecto a la fe. No va a haber problema en eso. Pero, se puede volver un poco complicado, si él elige a la derecha, él elige a la izquierda, el otro de él, se desorganiza. Entonces, por convención, nosotros vamos a ver que todos los pasores siempre giran en sentido antiorario. ¿Está bien? La aparición de los pasores es siempre tomando la velocidad angular omega en sentido antiorario. Para que todos interpretemos de la mezcla mágica. ¿Qué otra conclusión podemos ver de esto? Segunda conclusión. La segunda conclusión...